El paro crece en 113.000 personas. El gobierno se aferra al dato positivo. Resulta que dicen que con esto se rompe la tendencia, ya que son los mejores datos del mes de enero, desde el año 2007. Pero lo cierto es que son cifras nada buenas. Tenemos el dato establecido en 4.814.435 personas registradas. Los datos del paro en términos INEM correspondientes a enero son poco satisfactorios. El paro aumenta en 113.097 personas. Según las cuentas del INEM, tenemos 4.814.435 desempleados en enero de 2014. Aunque es verdad que son los mejores datos de enero desde que empezó la crisis en 2007, son datos malos. Por mucho que en un año, enero contra enero, haya 166.000 personas más trabajando, los datos no demuestran grandes mejoras. Los afiliados a la Seguridad Social han caído también en 184.000 cotizantes. Muchos se preguntan cómo va a poderse financiar la Seguridad Social con 16 millones de cotizantes y un país a cuestas de 46,7 millones de habitantes. Los datos de enero reflejan también que los contratos temporales ganan territorio a los fijos. Por comunidades, el paro solo bajó en enero en Baleares, mientras que subió en el resto de autonomías, especialmente en Extremadura, con un aumento del 5,23% y en el País Vasco con un 4,6%. Vamos con las reacciones para el Gobierno y el PP. Aunque el paro sube, los datos son buenos porque la tendencia de destrucción del paro, dicen, se ha roto. Pese a este significativo descenso de la afiliación en el mes de enero, por otro lado, habitual hay elementos en el sistema que permiten establecer que ese cambio de rumbo en el sistema de la Seguridad Social se está consolidando. El 2013 ha detenido la destrucción de empleo y el reto es que el 2014 tiene que ser un año en el que no pasemos solamente a parar la destrucción de empleo, sino que empecemos a crear empleo. Y este es el reto que tenemos este año. Porque todo esto pone de manifiesto que la recesión ha terminado, pero la crisis no. Y oposiciones y sindicatos lo valoran de manera totalmente opuesta. Dicen que no hay absolutamente nada positivo en este dato. Es un mal dato. Son 113.000 personas más las que han pasado a engrosar las cifras del desempleo. Y nuevamente volvemos a superar los 4.800.000 personas en situación de paro registrado. Lo que pone claramente en evidencia es que en España hay más paro y hay menos empleo. Advertir al gobierno de que su política en relación a los autónomos es grave para los colectivos autónomos. La realidad es que el crecimiento de creación de empleo va a ser muy, muy lento. Que el Partido Popular ya ha encontrado la fórmula para acabar con el paro, acabar con los trabajadores. El Partido Popular ha decidido que la mejor cifra de bajar el paro es que desaparezcan los trabajadores. Pues deberían disculparse. Y 184.000 afiliados menos a la seguridad social, pues creo también que son 184.000 razones que hoy tiene Mariano Rajoy a mayores para derogar esta reforma laboral. Y desde la patronal su presidente Juan Rossell quiere ser positivo y asegura que a lo largo del año se crearán 150.000 puestos de trabajo. Pero yo no lo miraría puntualmente. Yo lo miraría en perspectiva. ¿Qué está pasando en los últimos meses? Tanto desde el punto de vista de creación de empleo como desde el punto de vista de crecimiento de PIB. Empezamos a tener datos no muy optimistas, pero mejores de los que teníamos. Y por tanto todo apunta de que empieza a haber crecimiento de PIB. Y eso va a traer como resultado seguro la creación de empleo. Ya lo ven, un mismo dato, dos valoraciones totalmente diferentes. ¿Con cuál nos quedamos? Juan Torres, ¿con cuál hay que quedarse? Yo creo que las cosas no suelen ser en la vida ni blancas ni negras. Lo que sí sabemos, creo yo, con toda seguridad, es qué hace falta en una economía para que se cree empleo. Que haya empresas que generen actividad, que generen producción de bienes y servicios. Y eso en España, desgraciadamente, no se va a poder producir, en mi opinión, en los próximos tiempos. Porque faltan muy rápidamente cinco factores, a mi modo de ver, fundamentales. En primer lugar, financiación. El sector financiero, después de que se le ha dado el dineral que se le ha dado, no está funcionando. En segundo lugar, hacen falta ingresos. Más del 80% del empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas viven de lo que gastan las ciudadanías, los trabajadores. Mientras sigan bajando los salarios en España, no se va a poder crear empleo. En tercer lugar, falta, creo yo, un motor que tire de la actividad económica. Pensar que de nuevo va a ser la construcción, yo creo que es una quimera. En cuarto lugar, falta una cosa que decía el profesor Fuentes Quintana, en un discurso famoso, dos o tres días después de que lo hicieron vicepresidentes del gobierno. Cuando se dirigió a los españoles y les dijo, ningún problema económico tiene solución económica, sino política. Y dijo después, por eso yo le pido a ustedes su apoyo. Y dijo inmediatamente, sé que solo puede pedir eso un gobierno veraz y que se gane la confianza de la gente. Desgraciadamente, hace ya mucho tiempo que en España no tenemos un gobierno, ni este ni el anterior, que cuando le hable a la gente, la gente vea que le están diciendo la verdad, por dura que sea. Y en quinto lugar, los economistas, y yo creo que cualquier persona, en fin, un poquito con sentido común, yo creo que sabe que para que una economía, una sociedad funcione, necesita instituciones que hagan que el esfuerzo de la gente se traduzca en fuerza constructora. Y creo que tenemos en este país un problema importantísimo. Y es que las instituciones han dejado de funcionar bien, desde la más alta hasta la de abajo. Y cuando eso no está en una sociedad, en una economía, yo creo que es imposible que los empresarios, que los trabajadores, que las organizaciones sindicales, que los gobiernos, que las instituciones, conciten todo el esfuerzo necesario para crear empleo. Lamento que sea así, pero me temo que lo demás es tirar balas de humo y hacer creerle a la gente que van a cambiar las cosas porque cambia una décima el Producto de Interior Bruto. Eso a mí me parece que es una tontería. Un análisis muy claro. Mario. Sustancialmente de acuerdo. Es decir, el dato, vamos a ser claros, el dato es malo. El dato es malo. Se puede decir que es menos malo que uno del 2007, no sé, y uno del 2004 creo que hubo en el... Es decir, es malo. Y vender políticamente que es que resulta que es menos malo que otro es desinformar y sobre todo perder lo que decía Juan, el criterio de un gobierno veraz. Oigan, pero diga la verdad. Pero ¿cómo va a ser bueno tener 113.000 empleados más en un país que lo que tiene es un nivel de desempleo gigantesco? Yo lo que creo que, independientemente de lo que ha dicho Juan Torres, que yo estoy sustancialmente de acuerdo, yo lo que creo que falta es, Juan, es un proyecto de nación. Es decir, ¿qué somos aquí? Un país que está sometido a cesionismos por un lado, a una corrupción generalizada, que no tiene un modelo de desarrollo industrial. Es decir, ¿qué aporta España en el conjunto? ¿Qué es España el día de hoy? Yo creo que no hay un modelo de país, o por lo menos yo no soy capaz de averiguar dónde está ese modelo de país. Y mientras no tengas un modelo de país, un empresario, bueno, pues trata de subsistir. Y trata de ver cómo subsiste. Y son demasiado los empresarios que en estos momentos lo que están es constantemente apagando fuegos. Apagando los fuegos financieros. Financiándose de una manera, pues bueno, como pueden. Viendo que no hay capacidad de consumo. Viendo que las ventas caen. Y viendo que de repente le dicen que las cosas van extraordinariamente bien porque resulta que el Producto Interior Bruto va a crecer el 0,34 más que el año no sé qué. Vaya. Y que resulta que no hay un proyecto de país. Yo te diría que además hay mucha ligereza en la interpretación de los datos. Por ejemplo, estos datos son malos porque es que se extienden por todas las comunidades autónomas excepto aliares. Qué coincidencia. Por razones. Qué extrañeza, ¿no? Estos datos son malos porque además los economistas de este país nuestro tenemos que entonar el mea culpa. Porque hemos aceptado unos datos, esta contabilidad del paro, que todos sabemos que tiene un fraude encubierto brutal. Pero eso es yuyu, de eso no se habla. No vayamos a liarla. Los políticos tampoco quieren hablar de eso. Esto es inverosímil lo que está pasando con el paro en este país. Descubrimos de vez en cuando, eso sí, que la Guardia Civil detiene a 400 tíos porque venden contratos falsos para conseguir el subsidio de desempleo. Pero esto requiere rigor. Oiga, que llevamos en crisis desde el 2007 como para que nos vengan con milongas, rectifiquen eso, arreglen eso. Es decir, los estudios de los exudios economistas dicen que la Seguridad Social exige 2,5 cotizantes por cada subsidio o por cada pensionista. Bueno, en España se da por bueno que tenemos 2,4 y ese número es falso de toda falsedad porque incluye aquellos tíos subsidiados por el Estado que están en el desempleo. Si de verdad se quitan esos porque no valen para este cálculo, estamos en un número gravísimo. No llegamos ni de coña al 2. Esto es insostenible. Hay zonas de España, Galicia, Asturias, que si no fuera por la caja común estarían quebradas sus sistemas de relación cotizantes-receptores. 16,1 millones de cotizantes. 13,7 millones entre pensionistas y parados. Ya me dirán cómo. Ya me dirán cómo. Entonces, esto es un debate que políticamente es muy incorrecto. No vayamos a abordarlo. Bueno, yo creo que los datos de empleo en España son un absoluto desastre fundamentalmente porque estamos en niveles de hace 12 años. Estamos en niveles del 2002. Entonces, claro, no se puede soportar una economía haciendo un ajuste de la crisis económica sobre la clase media, las pymes, la clase trabajadora, los funcionarios. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha tirado fuertemente de la recaudación fiscal, ya lo inició Zapatero y lo ha rematado el señor Montoro. Entonces, este tirón de las rentas del trabajo ha reducido enormemente la actividad de las pymes, ha reducido el sector de los trabajadores en un millón más en los últimos dos años, un millón doscientos mil, con lo cual no hay una economía real, no hay una economía que se cree una economía real porque se ha equivocado en tirar enormemente de las clases medias y del sector productivo para financiar un sector obsoleto absolutamente tocado como es el sector financiero español, fundamentalmente las cajas de ahorro y los bancos. Del cual, aunque la cifra oficial del Banco España da 74.000 millones, yo creo que está por encima de los 120.000, con avales mucho más, eso, se ha detraído de la economía real. Además, no nos dan los datos bien, porque yo, aunque se lo he pedido al gobernador del Banco España hasta personalmente, quiero que me den los datos bien, porque yo no me creo en los datos de la web del Banco España, así que como no me lo creo, pues no me lo creo. Quiero saber los avales, quiero lo del ICO, es decir, hay muchas cantidades que se han deducido por otros sitios para quitar de los costes, no solo es el flop. Entonces, claro, ¿por qué no funciona? Porque una economía que tiene 6 millones de paraos, que es lo fundamental, hay que financiarla, hay que hacer una estructuración de la educación. No se hace, se nos van los buenos, hay una generación de entre 18 a 30 años que se nos está yendo fuera del país y eso no puede funcionar en niveles de ingreso. Un Estado debe darse cuenta de que su principal cliente, evidentemente, es el contribuyente. Entonces, claro, si no se le da trabajo al contribuyente, que es el trabajador, no se puede financiar ni la seguridad social ni se puede financiar las cuentas del Estado. Y sin embargo, si las instituciones no funcionan como la política tampoco funciona, porque eso lo hablaremos después, no vamos a hablarlo todo a la vez, porque hay una agenda ciudadana y hay una agenda de los políticos y de las oligarquías. Entonces, los ciudadanos piden lo fundamental, empleo. Hay 6 millones de paraos y no me cuente rollos ni me cuente cifras de recaudaciones. Usted lleva, políticos, 7 años sin solucionarlo, desde el 2007. Y siguen con la agenda burocrática de los aparatos y de las oligarquías, que son la administración, que sigue sin funcionar, se callan, pero sigue sin funcionar y no se hace la agenda de la ciudadanía, que es el empleo, el trabajo, la igualdad de oportunidades y la educación. Sí, hay un mínimo crecimiento, mis compañeros ya han dicho que es ridículo e insignificante, pero que ni siquiera se traduce en creación de empleo. Eso ni siquiera, por tanto, no sé cuántos puntos de pipa vamos a necesitar para que alguna vez se cree empleo. Yo creo que Juan Torres, en sus cinco factores, ha explicado, yo creo que bastante bien la situación. Y aunque Javier hablaba, Javier Orcajo, de la economía sumergida, de la economía sumergida que hay, pero de todas formas me da la impresión de que ya está en unos términos muy míseros y muy cortitos, porque no hay consumo. Estábamos hablando de las pequeñas y las medianas empresas que no tiran. Entonces, bueno, pues esta gente que puede hacer unas pequeñas chapuzas, y sí, por supuesto no tributa, y esa escondida, pero no debe ser una cosa para tirar cohetes, puesto que el consumo está completamente arrumbado. Yo hablaba con un empresario... 253.000 millones que decían ayer los gestos. Sí, pero algunos dicen, ya ni hay que economía sumergida. Bueno, es exagerado, claro que la hay, pero de luego el consumo no se mueve. No sé dónde comprarán, pero el consumo no se mueve. El factor humano se está yendo. He pasado unos días ahora en Bruselas, y hay que ver la mayoría españoles, de chicos y chicas de veintitantos años, treinta, de estos sobradamente preparados, presentando currículum y rellenando formularios para quedarse en algún recoveco de las instituciones europeas, chicos con dos carreras, dos másteres, dos idiomas, en fin, que se han ido de aquí y no están apuntados ya en ningún sitio. Y el último factor es muy interesante, el que has dicho, y que Mario lo ha apuntado, la crisis de las instituciones. Hace pocas semanas escuché un debate que estaba Felipe González, siempre dice cosas sugerentes y a veces provocadoras, y su máxima fue, saldremos de la crisis económica, claro que saldremos, pero será mucho más difícil salir de la crisis política e institucional. Bueno, ahí lo dejo porque me pareció sugerente. Miguel. Bueno, pues esto de ser el último pez de la banasta, le deja a uno pocas opciones porque casi todo se ha dicho ya, pero a mí, no obstante, me gustaría decir un par de cosas o tres. Yo creo que el presidente del gobierno, después de todo lo que haya padecido, que no me cabe duda de que ha padecido, con el tema del rescate, el no rescate, la posibilidad de salir de él, caer en él, a mí me da la impresión de que él, vamos, tengo la certeza, diría, de que lo que más le fastidia o lo que más le preocupa o lo que más dolor le puede producir es no poder combatir el paro y eliminarlo o erradicarlo. Dicho eso, claro, repito a mí, lo he dicho ya muchas veces, cuando oigo a la gente del PSOE, que siguen siendo los mismos, hablar de los defectos de este gobierno, yo siempre digo, Dios mío, si tienen que volver para hacer lo que hicieron, si vuelven para otras cosas, ya lo discutiremos, pero si vuelven para hacer lo que hicieron, virgencita que me quede como estoy. Creo que eso también hay que decirlo. Juan empezó, abrió el fuego con el tema de la financiación, pero claro, es que quizá olvidamos que para que ese fluido vuelva a correr por las venas de la economía, sería necesario desapalancar la enorme cantidad de millones que la banca española tiene metidos en deuda. Y además es que los tiene a unos tipos de interés que son extraordinariamente retributivos, enormemente cómodos de seguir teniéndolos. ¿Quién va a venir a comprarle a la banca eso? ¿Y en qué forma se lo va a comprar para que la banca, cuando los tipos de interés están como están ahora, suelte papel que le puede dar un rédito del 4, del 3,5 hasta del 4,5, del 5%? Es impensable. Y si no funciona eso, es decir, si no soltamos papel del que tiene la banca porque se le ha medio impuesto que lo tenga o porque le combino tenerlo, lo otro que queda, y de eso los economistas que estáis aquí, y Mario como economista y como banquero lo sabéis perfectamente bien, sería decir, bueno, para que el sector bancario financiase, tendría que haber ahorro, pero si la economía no funciona y no hay ahorro, ¿cómo demonios va a haber financiación para la inversión? Este es el pez que se muerde la cola permanentemente. Ahora, el paro. Hombre, desestacionalizando los datos, parece que por lo menos se puede intentar ver la botella medio llena. Sin embargo, que le expliquen a cualquiera de los 4.800.000 parados registrados o a los que no están ni siquiera registrados que le vengan con milongas de que esto funciona mejor. No se lo va a creer y además nos tiraría los datos por la cabeza. Sin duda. No olvidemos que son siempre nombres y apellidos las que conforman estas listas. Claro, claro, es que las cifras son frías, pero detrás de las cifras hay nombres y apellidos. De todas formas, decir también que la contabilización del paro en España y en Europa puede tener sus trampas, pero, hombre, si al sistema de contabilización de desempleo americano o se le aplicasen los parámetros europeos, el señor Obama no podría presumir de tener un 6,8 o un 6,9% de parados. Tendría entre el 13 y el 14. Eso es así también. Lo que pasa es que son cosas que frecuentemente olvidamos. Yo creo que querer arreglar los defectos, inmensos defectos estructurales que tiene España en dos años es imposible. ¿Durán dónde hay que firmar para tener el paro que tiene Obama? El 13%. Yo firmaría, yo firmaría, Javier, si no lo digo por eso. Yo estoy simplemente diciendo que pueden existir sistemas mejores de medición del paro, sin duda. Aquí y en Estados Unidos y seguramente donde sea. Bueno, el dato del paro...